El Palacio de Bellas Artes en México tiene 80 años de historia, una historia que incluye presentaciones de destacados artistas, pero hay uno en particular que al parecer llegó para quedarse. Se trata de un violinista fantasma. Paola Guzmán nos cuenta cómo se manifiesta. Arte, música y danza se han presentado en este palacio que ya cumple 80 años, pero entre todos los artistas que han estado en Bellas Artes hay uno que destaca, un violinista fantasma que solo se presenta en las noches. Por ahí se cuentan y hay quienes aseguran, sobre todo el personal de seguridad, ellos han comentado que han escuchado que en el interior de la sala hay alguien tocando un violín. No se sabe bien el por qué se escucha un sonido de un violín tan nítidamente y siempre desde el mismo lugar. Este sonido proviene del Palco 33, entonces por eso se le ha adoptado como el violinista o el fantasma del Palco 33. Algunos dicen que el violín fantasma no existe, que en realidad son vibraciones que se quedan grabadas en las paredes del recinto, pero no ha sido el único fantasma del que se ha hablado. Hubo un momento hace años también del boom de unas gemelitas que veían incluso en los pasillos, también se ha dicho que también en el tercer piso se ha visto un hombre del bombín, un hombre sentado en el área de galería. El Palacio de Bellas Artes ha sido testigo de varias representaciones artísticas en su escenario, pero sin duda el artista que más veces se ha presentado aquí es en este palco, el número 33, su violinista fantasma. Desde la Ciudad de México, Paola Guzmán, Noticiero Estrella TV.